Los países de América Latina y el Caribe pueden beneficiarse con una mayor integración de la población migrante. Acabamos de terminar un estudio en compañía de la OCDE y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual analizamos 41 indicadores socioeconómicos en 12 países y comparamos los resultados de la población migrante con la población local, con la población nativa. Evaluamos temas como educación, empleo, vivienda, salud, pobreza y género, por ejemplo, para saber cómo les estaba yendo a los migrantes en América Latina y el Caribe. Estamos usando una metodología que OCDE lleva usando por varios años, que nos permite tener una línea de base para comparar en el futuro qué pueden seguir haciendo los gobiernos para aprovechar el potencial de los migrantes. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esto? Los países de América Latina lo están haciendo bien. Están haciendo un esfuerzo no solo en regularización, sino en muchos de estos sectores que mencionamos anteriormente, para dar cabida a que los migrantes se integren. Con frecuencia las personas migrantes están más ocupadas o tienen más actividad laboral que los mismos nativos, pero en muchas de las ocasiones las tareas que están haciendo son tareas por debajo de sus capacidades. En género, seguimos teniendo una enorme brecha en detrimento de las mujeres. No solo porque en algunos casos ellas están mejor preparadas que los hombres migrantes, sino que cuando se trata de labores, de empleos, hay todavía una brecha muy grande entre lo que hacen los hombres y logran los hombres y lo que logran las mujeres. En educación, hay muchos de los países en que el nivel educativo de los migrantes es mayor que el de los nativos. Esto no es una mala noticia. Está conectado con el tema laboral y lo que tenemos que seguir es logrando una mejor integración para beneficio de toda la economía de los países receptores. Con la OCDE y con el PNUD, y con este esfuerzo, este libro y esta investigación, queremos dar mayor evidencia sólida, probada, para seguir trabajando con los gobiernos, la sociedad civil y los migrantes, diciéndoles que el mejor negocio es más integración. Los invito a que descarguen nuestra publicación para conocer, medir y poder actuar de manera positiva y seguir avanzando en la integración de las personas migrantes en América Latina y el Caribe.